Hey, ¿qué pasa gente de YouTube? Aquí Segamer en un nuevo video y el día de hoy les voy a mostrar cómo gestionar, redimensionar, disminuir y clonar particiones del disco duro haciendo uso de un programa muy sencillo. Programa del cual les voy a dejar el link de descarga en la descripción y en el comentario fijado para que vayan a descargarlo si lo necesitan. Se trata de EasyDios Partición Master, un programa muy sencillo y muy fácil de usar que nos va a servir básicamente para eso, para gestionar las particiones de nuestro disco duro. Y algunos me dirán, Segamer, ¿pero para qué este programa si el propio Windows ya viene con un administrador de discos? Pues bien, para eso les voy a mostrar un ejemplo muy sencillo de algo que no puede hacer el administrador de discos de Windows. Podemos ver que aquí tengo dos particiones de disco duro, el disco local C y el disco local F. Disco local C es el disco en el que está el sistema, el disco local F es un disco para guardar archivos. Pero ¿qué pasa? Tengo aquí 23 GB de espacio no asignado, aquí 6.24 GB de espacio no asignado y aquí otras 15 GB de espacio libre. ¿Qué pasa si yo quiero ampliar el disco F de los archivos con estas 23 GB, con estas 6.24 GB y con estas 15 GB que no voy a poder? Vamos a hacer esto. Le voy a dar clic aquí donde dice en extender volumen y vamos a ver que aparentemente me deja extender la unidad. Pero si nos fijamos bien, solamente aparecen las 15 GB de aquí a la derecha. No puedo asignarle estas 23 GB y tampoco puedo asignarle estas 6.24 GB, a pesar de que están aquí al lado. Pasa lo mismo con este, si a este disco C le quiero asignar estas 23 GB, no voy a poder, le voy a dar en extender volumen y solamente me aparecen estas 6 disponibles. Solamente lo puedo ampliar con el espacio no asignado que se encuentre a la derecha. Es por esto que vamos a usar Easy Use Partición Master, porque este programa sí nos permite hacer esto sin las limitaciones que nos da el gestor de discos de Windows. Por ejemplo, voy a tratar de hacer lo que les mencioné antes. Voy a ampliar este disco F. Simplemente le voy a dar clic aquí donde dice F y vemos que están 23 GB de espacio no asignado, 6 GB de espacio no asignado y 15 GB de espacio no asignado. Simplemente le voy a dar clic en donde dice Extender o Reducir y vemos que nos aparece aquí todo el espacio disponible. Este espacio que está con una cuadrícula es el espacio que está disponible. Es tan simple y sencillo como Arrastrar y vemos que ya le asignamos todo ese espacio. Y pasamos de tener una partición de 15 GB a tener una partición de 60 GB. Le voy a dar simplemente clic en OK y ahora para que los cambios surtan efecto le tengo que dar clic donde dice Ejecutar una operación. Le voy a dar clic donde dice Aplicar y dice aquí una más de las operaciones que realizo requieren reinicio para completarse. ¿Esto qué quiere decir? Que para que los cambios surtan efecto la computadora tiene que reiniciarse. Le voy a dar aquí que sí para que se reinicie y simplemente esperamos a que el computador se nos reinicie. Luego de reiniciar nos va a aparecer esto. Simplemente dice que la operación va a iniciar en 2 segundos y ahora nos dice que el programa ha sido iniciado. Aquí simplemente lo único que tenemos que hacer es esperar. Y mientras esto acaba, no sé, podemos ir a tomarnos un café, ir a almorzar, ir a hacer cualquier otra cosa que no necesite la computadora porque está asignando el espacio de disco en la partición que seleccionamos. Así que simple y sencillamente vamos a esperar. Una vez que termine el computador se va a reiniciar varias veces y una vez que encienda podemos ver que en el disco local F ya tenemos 59 GB disponibles. Si nos vamos nuevamente a Easy Use Partition Master vamos a ver como el espacio que estaba disponible quedó asignado en la unidad F. Pero bien, esta no es la única funcionalidad que tiene este programa. Se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, podemos dividir una partición de disco duro. Voy a seleccionar la partición F y le voy a dar clic aquí en donde dice Dividir Partición. Y nos va a salir esta pestaña. Nos dice aquí, asignar 29 GB de espacio de F a crear nueva partición. Podemos arrastrar si queremos más tamaño, podemos disminuir si queremos menos tamaño. En este caso voy a dejar 15 GB y le asignamos una letra que en este caso asignó automáticamente la letra G. Si nos vamos a Configuración Avanzada vamos a ver más opciones, pero esto yo recomiendo no tocarlo si son novatos. Aquí simplemente le voy a dar clic donde dice OK y le voy a dar clic donde dice Ejecutar una operación. Le doy clic en Aplicar y simplemente Espero. Cuando la barra se llene hasta el 100% nos va a decir que la operación está completada y todas las operaciones son exitosas. Simplemente le vamos a dar clic donde dice Terminar y aquí nos dice que cómo calificaríamos la experiencia. Le voy a decir Excelente y le voy a dar clic en Calificar. Y de esta forma ya tenemos tres unidades, el disco local C, el disco F y el disco G. Ahora supongamos que quiero fusionar el disco F y el disco G. Pues simplemente voy a seleccionar otra vez el disco F y le voy a dar clic donde dice Fusionar. Y me dice aquí, seleccione las particiones que desea fusionar. Yo quiero fusionar el F con el G y voy a decir que las particiones se unan directamente a F. Le doy clic en OK y ahora voy a hacer clic en donde dice Ejecutar una operación. Le voy a dar clic en donde dice Aplicar y simplemente espero a que termine. Y una vez que la barra llegue al 100%, la operación va a ver finalizada. Podemos ver que otra vez tenemos solamente el disco C y el disco F. Otra funcionalidad muy importante y muy interesante que tiene este programa es la de migrar el sistema operativo. Cosa que le suele dar muchos dolores de cabeza a las personas que instalan nuevos discos de estado sólido en sus computadoras. Y a mí me pasó, cuando aún era bastante inexperto, instalé un disco de estado sólido en mi computador y simplemente volví a instalar todo el sistema operativo porque no sabía que lo podía migrar. Así que supongamos que este disco C es el disco en el que está el sistema. De hecho aquí lo dice Sistema Arranque Activar Primaria. Y este disco C es un disco duro normal, común y corriente. Y a nuestra computadora le instalamos un disco de estado sólido, ya sea M.2 o cualquier otro tipo de disco de estado sólido. ¿Y qué sería lo lógico que deberíamos hacer en esta situación? Pues pasar el sistema operativo al disco de estado sólido para que nuestra computadora funcione más rápido a la hora de abrir archivos y a la hora de iniciar. Esto lo podemos hacer con este programa, con este botoncito que dice Migrar Sistema Operativo. Así que voy a instalar un nuevo disco de estado sólido en esta computadora. Así que voy a chasquear los dedos y aquí va a aparecer otro disco duro. Y listo, tenemos el disco 0, que es en el que está el sistema operativo y en el que están prácticamente todos los programas. Y está el disco 1, que sería el disco que en teoría acabo de conectar a la PC. Y digo en teoría porque esto es una máquina virtual. Y voy a migrar el sistema operativo del disco 0 al disco 1, que en este caso sería nuestro disco de estado sólido. Le voy a dar clic en donde dice Migrar Sistema Operativo y aquí nos dice Fuente, Disco 0, Destino, Disco 1. Dado el caso de que llegáramos a tener más discos y no lo quisiéramos en el 1, sino por ejemplo en el 2, simplemente lo seleccionaríamos aquí en este recuadro de abajo. En este caso yo le voy a dar clic donde dice Seleccionar. Y aquí nos va a dar varias opciones. Distribución del disco de destino tras la clonación. Podemos hacer que se ajuste automáticamente. Podemos decirle que lo clone tal cual está el otro. O podemos editarlo a nuestro gusto. Yo en mi caso lo voy a dejar automático. Y ahora simplemente le voy a dar clic en el botón que dice Proceder. Y ahora lo único que tenemos que hacer es esperar. Esta operación puede tardar bastante dependiendo del disco duro, dependiendo de la velocidad de nuestro PC y demás. Así que voy a hacer un pequeño corte y les aviso cuando termine. Y bueno, una vez que termine nos va a aparecer esta pantalla. Donde nos dice Si desea iniciar el ordenador desde el disco de destino utilice uno de los siguientes métodos. Uno, desconectar el disco de origen y luego conectar el disco de destino en la misma ranura. O dos, cambiar el orden de arranque del sistema en la BIOS. Yo le voy a dar clic aquí donde dice Loce. Y ahora lo único que voy a hacer es darle clic en Terminar. Ahora voy a ver en el administrador de archivos a ver qué es lo que hay en este nuevo disco G. Vemos que hay archivos de programa, archivos de programa por 86, usuarios, Windows y tal. Ahora voy a ir a ver el disco C. Y como podemos ver, hay exactamente las mismas carpetas. En este caso ya hemos migrado el sistema operativo. Ahora lo único que habría que hacer sería desconectar el otro disco. O como bien decía el programa, cambiar el orden de arranque. Yo no les voy a mostrar cómo hacerlo porque el video no va a eso. Así que voy a chasquear los dedos y voy a iniciar el sistema desde el otro disco. Y en este momento ya tengo el sistema iniciado desde el otro disco. El disco al que migramos el sistema operativo. Voy a abrir el explorador de archivos para que vean que no miento. ¿Y qué dice aquí? Disco local C que es el disco que tenía 61 GB. Y disco local G que es el disco que tenía 44 GB. De todas formas voy a volver a abrir Easy Use Partition Master. Y como podemos ver ahora el disco 0 es el disco al que clonamos el sistema. Al que migramos el sistema operativo. Y el disco 1 es el otro que tenía dos particiones. Y así de simple, así de sencillo se hace. Como pueden ver, todo es extremadamente simple con este programa. Y cualquier persona sería capaz de hacerlo. No como con el gestor de discos de Windows. En el que habría que hacer un montón de cosas para poder lograr esto mismo. El programa tiene muchas otras más funciones. Por ejemplo, la de recuperar una partición. Y la de crear una imagen ISO del sistema. Que básicamente sirve para crear una imagen ISO del sistema. Y poder correrlo o instalarlo en otra computadora desde un pendrive. U otro disco duro. En este caso yo no lo voy a crear. Y también tenemos muchas más herramientas. Por ejemplo, una herramienta para optimizar el sistema. Una herramienta para recuperar datos. Para crear copias de seguridad de los datos. Para migrar aplicaciones. Que eso ya lo hicimos. Y muchas más opciones. Podemos borrar particiones de disco. Podemos clonarlas. Podemos formatearlas. De hecho, luego de haber migrado el sistema operativo. Lo lógico sería formatear esta partición G. Para no estar con dos sistemas operativos a la vez. Así que lo voy a hacer. Le voy a dar clic en más. Y formatear. Y le voy a dar clic en ok. Dice que se ahorrarán los datos de la partición. Le voy a dar clic en ok. Y voy a ejecutar la operación. Le doy clic en aplicar. Y simplemente espero. Y una vez que la operación termine. Le doy a dar clic al botón de terminar. Y sin mucho más que decir. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que este programa les haya sido de utilidad. Y recuerden que les dejo el link de descarga en la descripción. Y en el comentario fijado. Para que lo descarguen y hagan lo que tengan que hacer con este programa. Ahora sí, sin mucho más que decir. Espero que este video les haya gustado. Que este programa les vaya a ser de utilidad. No olviden dejarme su like, suscribirse, dejarme un comentario. Que me ayuda muchísimo. Recuerden que hago directos todos los sábados en Twitch. Y sin mucho más que decir. Me despido y nos vemos en unos días con un video nuevo.